Vuelve el Brawl Stars Championship. El sábado por la mañana competirán los equipos de la región del este de Asia y por la tarde la región de Europa, Medio Oriente y África. En este vídeo vamos a ver cuáles son los enfrentamientos y a intentar predecir los resultados. Tenéis que informaros todo lo posible primero para hacer unas buenas predicciones y conseguir los obsequios que nos regala Supercell. Yo no soy adivino, así que quiero dejar claro que no voy a decir quién va a ganar, sino el que creo que va a ganar, que es muy distinto. Antes de continuar te pido que dejes un like en el vídeo y te suscribas al canal para poder disfrutar de todo el contenido. Vamos con los cuartos de final de la región del este de Asia. En el primer enfrentamiento tenemos a dos equipos de la misma casa, Z Division 1 contra Z Division 0. Os recuerdo que los actuales campeones mundiales son Z Division y el equipo que lo ganó lo formaban Sitte Tampo, Tensai y Achapi. En el equipo de 0 están Achapi y Tensai y en el equipo de 1 está Sitte Tampo, por lo que la elección está difícil. Pero voy a confiar en Sitte Tampo, ya que me gustó mucho cómo jugó el año pasado. El segundo enfrentamiento tenemos a Winter contra Sang. No conozco a ninguno de los jugadores que juega en cada equipo, por lo que mi voto irá para Winter. El tercer enfrentamiento será para Winnet Sponsor contra Blood Diamond. Mi voto va para Blood Diamond, ya que en el equipo está el jugador Ryu. Como buen amante del Street Fighter, creo que unos buenos adukens harán que su equipo salga victorioso. El último enfrentamiento de cuartos será entre AK y Rising Sun y Sports. Sinceramente, me ha costado mucho encontrar información de estos jugadores, por lo que votaré por Rising Sun y Sports, porque el nombre del equipo me inspira más confianza. En las semifinales, según mi criterio, se enfrentarían Z Division 1 y Winter. Como ya dije anteriormente, voy a seguir siendo fiel a Sitte Tampo y creo que Z Division ganará. La otra semifinal ya está más complicada de acertar, pero en principio creo que Rising Sun y Sports ganará a Blood Diamond. Llegamos a la final entre Z Division y Rising Sun. Vamos a volver a confiar en Sitte Tampo y espero que lleve a su equipo a la victoria. Vamos ahora con la región de Europa, Medio Oriente y África que tendrá lugar el sábado por la tarde. Comenzamos con el primer partido de los cuartos de final que enfrentará al equipo de OGS y al de Trive Gaming EU. El primero está formado por franceses y en el de Trive se encuentra un jugador español llamado Yoshi y otros dos ingleses, por lo que vamos a apoyar al jugador español. Mi voto es para Trive. El segundo enfrentamiento será entre Tim Queso, formado por jugadores españoles, contra FA Barret, formado por franceses y alemanes. Por supuesto, aunque nos equivoquemos, tenemos que dar nuestro apoyo al equipo español. El tercer enfrentamiento será entre Crazy Clan, equipo formado por polacos, y SK Gaming, donde podemos encontrar entre sus filas a Ikaos y Guille VGX, dos jugadores españoles de buen nivel. Confiaremos en que tendrán un buen día y SK Gaming ganará. Para el último enfrentamiento quedan los equipos de STMNEU y HMBLE. En este último volvemos a encontrarnos con un jugador español, de nombre Boss. A pesar de que deberíamos apoyar al jugador español, en este caso mi voto será para STMNEU, porque tengo la sensación extraña y creo que pasarán este partido. Según mis predicciones, las semifinales serían entre Trive Gaming EU y Team Queso. Creo que el equipo de Team Queso se alzará con la victoria y llegará a la final. La segunda semifinal enfrentaría a SK Gaming frente a STMNEU. En este caso mantengo mi voto para STMNEU, ya que tengo la sensación de que harán un buen papel. En la final se enfrentarían Team Queso frente a STMNEU. Difícil decisión, puesto que estoy apostando a una final entre dos equipos que no son los favoritos. Mi voto va para Team Queso y espero que la suerte los acompañe. Si no acertáis en vuestras predicciones, no os preocupéis, ya que si ninguna de tus elecciones pasó su enfrentamiento, justo antes de que comiencen las semifinales y final, podréis volver a votar y elegir a vuestro ganador. Os recuerdo que mientras estéis viendo los partidos podréis animar a vuestro equipo y responder a algunas de las cuestiones que se lanzarán. Con todo esto, conseguir las recompensas que nos ofrece Brawl Stars será muy fácil. Mucho ánimo y mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo directo. Adiós. Adiós.